... ...descubre Andalucía... ...quédate con tu mejor tú. Perderse por la Alpujarra de Granada... ...es encontrar paisajes espectaculares... ...y una arquitectura única que se respetan y complementan... ...un lugar en el que dejarse llevar por los aromas serranos... ...como también ocurre en la siguiente parada de destino Andalucía... ...la cordobesa Comarca de los Pedroches... ...un viaje salpicado de sorpresas para el viajero curioso. Al abrigo de las montañas más altas de la península... ...la Alpujarra Granadina nos da la bienvenida... ...con su verdor inalterable. Sus impresionantes paisajes atraen al viajero... ...que busca naturaleza, paz y autenticidad. Su historia se cuenta a través de la huella de las culturas que la habitaron... ...esas que han enriquecido el paisaje casi sin alterarlo. La arquitectura alpujarreña es única... ...y destaca por su respeto a la tradición y al entorno natural... ...también encontramos tradición en su gastronomía... ...la Alpujarra atrapa por su singularidad y su belleza. El murmullo del agua guía nuestros pasos... ...y el trino de los pájaros nos acompaña. Un paseo entre estos olivos milenarios... ...nos muestra este patrimonio vivo de la Alpujarra. Fueron plantados por los árabes hace siglos... ...y desde entonces siguen creciendo... ...y convirtiéndose en testigos del paso del tiempo. Un paseo que invita a soltar tensiones... ...y conectarse con la naturaleza. El recorrido es muy relajante... ...durante todo el trayecto vamos a tener la posibilidad... ...de disfrutar de una serie de ejemplares de olivos centenarios... ...incluso algunos milenarios por el porte por el que se pueden distinguir... ...y te invitan a pensar cuántos años pueden llevar... ...o cuántos siglos pueden llevar esos olivos... ...con esos troncos retorcidos... ...con esas características tan especiales de este valle del Guadalfeu... ...a lo largo de esos años que han vivido esos olivos... ...en toda la historia y en sus historias particulares. Enclavada en uno de los principales valles de la Alpujarra... ...Orgiva surge protegida por Sierra Nevada... ...y por las sierras de Lujar y la Contraviesa. Sus calles estrechas y empedradas recuerdan su pasado morisco... ...y las casas blancas decoradas con macetas... ...la tradición del sur. Entre su patrimonio... ...destaca la iglesia renacentista de Nuestra Señora de la Expectación... ...y la ermita de San Sebastián, del siglo XVI. Un rico patrimonio histórico y cultural. En este aula cervantina se recogen 600 ejemplares del Quijote. Nació con vocación universal... ...prueba de ellos que cuentan con ediciones escritas... ...en 73 idiomas. Puede visitarse a diario. En pleno casco histórico... ...llama la atención este establecimiento. Es un antiguo molino rehabilitado y convertido hoy en restaurante. La tradición forma parte del ambiente... ...y también de sus platos... ...combinada con maestría con las últimas tendencias. A este mesón lo hace especial porque era un viejo molino... ...que le tardará de unos 500 años... ...y está ubicado pues en el centro de Órgiva... ...y lo hemos intentado restaurar para que al viajero o al visitante... ...pues que disfrute de él. Es una cocina tradicional aquí de la zona de la Alpujarra... ...con platos típicos de la Alpujarra... ...y con unos toques innovadores... ...y siempre intentando sorprender aquel que se sienta en la mesa. Naturaleza exuberante y pura... ...que se cuela en este hotel como si de un huésped más se tratase. Un entorno privilegiado al que accedemos simplemente abriendo la ventana. Panorámicas espectaculares permiten al viajero formar parte del paisaje. Sierra Nevada nos quita los vientos fríos del norte... ...Sierra de Lujar con 2000 metros de altura nos quita los vientos cálidos... ...y la contraviesa los vientos cálidos y fuertes de levante. Entonces aquí se crea un microclima especial... ...por el que siempre entra sólo la bonanza del mar. El viajero es que incluso estando dentro del hotel... ...está en pleno contacto con la naturaleza. Cuando viene a nuestra casa... ...lo que viene buscando es la paz, es la tranquilidad. Estamos en un sitio único... ...donde puede disfrutar de este concepto. Subidos a una bicicleta de montaña... ...nos encaminamos hacia la siguiente parada... ...y por el camino descubrimos los contrastes de esta tierra. Existen multitud de senderos que nos adentran... ...en una naturaleza viva de bosques frondosos... ...de orografía difícil, de agua que refresca el recorrido. Hay rutas de media montaña, de alta montaña... ...para todos tipos de niveles de deportistas. Esta zona lo bueno que tiene es que al ser un parque natural... ...pues tiene la ventaja del parque natural... ...que es la paz y la tranquilidad. El ciclista, el deportista viene aquí... ...y todo lo que tiene es naturaleza. El ruido de los pájaros, el salto del agua... ...muchos kilómetros de camino para recorrer... ...y para descubrir muchos entornos... ...hay pinares, hay encinares, hay castañales... ...una zona muy bonita. Formada por varios pueblos pequeños y tranquilos... ...Latá es un lugar donde la vida discurre sin prisa. Las pintorescas calles de Pitres... ...nos trasladan a otra época... ...porque esta zona conserva intacta... ...la esencia de la alpujarra tradicional. Atalveitar es uno de sus pueblos mejor conservados... ...su paisaje urbano está salpicado de estructuras únicas... ...los inconfundibles tinaos, entre calles empinadas... ...sus chimeneas altas y esos tejados planos e impermeables... ...conocidos como terraos. Estructuras que hunden sus raíces en los primeros pobladores... ...que utilizan los recursos de la montaña... ...y que se han convertido en la seña de identidad de estos pueblos. ...es una arquitectura muy antigua... ...es la más antigua que hay... ...piedras con un poco de barro... ...y más piedras y más barro y más piedras... ...y luego unos troncos de árboles encima... ...y encima de esto más piedras... ...y luego la launa que es lo que impide que entre el agua... ...tenía costumbre a veces cubrir la calle con lo que llaman un tinao... ...y a veces el tinao era como una terraza... ...otras veces hacía una habitación ahí... ...en parte es una cuestión de aumentar el tamaño de la casa... ...utilizando el espacio de la calle... ...pero muchas veces era como para cubrir la calle... ...y poder estar ahí descargando el mulo... ...cuando estaba lloviendo... ...yo los encuentro muy interesantes". Este cortijo... ...es un ejemplo claro de respeto a esa tradición arquitectónica... ...y a la naturaleza que lo rodea... ...fue construido como se hacía antaño... ...utilizando los materiales que ofrece la montaña... ...y buscando no romper la armonía con el entorno. Hemos construido con la manera como se construye en las alpujadas... ...con piedras, vigas de castaño, alfajillas, las rosas... ...con la manera como se trabajaba antiguamente... ...con las proporciones de ventanas y puertas... ...la esencia es que está en la alpujada alta... ...y fuera del pueblo, en plena naturaleza... ...los viajeros están encantados... ...porque no se esperan una cosa tan acogedora... ...tan bien hecha en mitad de la sierra... ...ellos encuentran lo que quizás incluso están buscando... ...tranquilidad en un ambiente agradable... ...fuera de la ciudad, fuera de los pueblos... ...donde ellos pueden disfrutar de la naturaleza. Para terminar, una ruta por otros paisajes del Alpujarrá... ...completa nuestra experiencia... ...descubrimos la belleza de la montaña... ...caminando a través de sus senderos... ...y nuestros pasos, entre castaños... ...se adornan con sorprendentes contrastes de color. Podemos encontrarnos una serie de árboles... ...muy interesantes como son los castaños... ...como este que tenemos aquí... ...con una paleta de colores... ...que cambia tan drásticamente... ...de los verdes intensos... ...a los amarillos, rojos y ocres. Perderse por la Alpujarrá... ...es encontrar paisajes espectaculares... ...de naturaleza pura... ...también es reencontrarse con la historia... ...que todavía se mantiene viva... ...en esa forma tan singular de construir las casas... ...arquitectura y paisaje... ...se respetan y se complementan... ...ponen ante el viajero... ...una panorámica de verdes intensos... ...de azules despejados... ...y de blancos de cal... ...pueblos salpicados de tinaos... ...de terraos y de chimeneas altas... ...seña de identidad de esta comarca... ...un lugar que inspira... ...a todo aquel que lo descubre. Hemos diseñado un aceite... ...que es especial para paellas... ...nos dimos cuenta... ...que tú ibas a consumir... ...el plato nacional y comprabas... ...arroz para paellas... ...caldo para paellas... ...pastilla para paellas... ...pero ¿cuál es el primer producto... ...que se le pone a la paella?... ...el aceite... ...entonces en el mercado... ...a nivel mundial no había... ...ningún tipo de aceite... ...que ponga especial para paellas... ...entonces en ese sentido... ...hemos diseñado un aceite... ...que es de la variedad picual... ...que casi nadie sabe... ...es el aceite... ...que aguanta mejor las temperaturas... ...hasta 160 grados... ...y por ese motivo... ...ya para hacer el sofrito... ...no pierde propiedades... ...y después está ahumado... ...con un proceso que hacemos natural... ...y cuando terminas esa paella... ...te acoge los aromas de humo... ...y parece que ha realizado la paella en el campo. Desde el cielo... ...la Sierra de Córdoba se presenta... ...como una alfombra de flora y fauna... ...que tarda segundos en acoger al viajero... ...y hacerle sentir... ...como en casa... ...es aquí... ...a casi 100 kilómetros de Córdoba... ...donde se levanta un municipio señero... ...Pedroche... ...restaurantes con sabor a sierra... ...y rutas vestidas de naturaleza... ...son las insignias... ...con las que este lugar se presenta al viajero... ...y las que hoy... ...vamos a visitar... ...además nos acercaremos... ...a El Guijo... ...un lugar... ...situado junto a una antigua villa romana. Situado en el centro de la comarca... ...a la que da nombre... ...la capital de las siete villas... ...se fundó sobre un cerro... ...que le ayudaría a evitar... ...posibles ataques... ...un elemento que ahora le permite dibujar... ...una arquitectura de verticales... ...donde la principal protagonista... ...es este monumento de piedra e historia... ...la Torre de Pedroche. Monumento nacional desde 1979... ...la Torre de Pedroche se alza en la zona más alta del pueblo... ...sobre lo que fue un castillo árabe... ...demolido por la Reconquista... ...esas mismas ruinas dieron lugar... ...a este enclave construido por arquitectos... ...de la talla de Juan de Ochoa... ...o Hernán Ruiz... ...constructor de buena parte de la Giralda Sevillana... ...que levantó aquí la primera torre de su trayectoria. Es aquí donde estos viajeros inician su ruta... ...un camino que les llevará... ...de Pedroche a El Guijo... ...y que tiene en este emplazamiento... ...su punto de arranque. Bueno, pues hoy vamos a visitar... ...la Torre Renacentista de Pedroche... ...este es el edificio más emblemático... ...que tenemos en nuestro pueblo ¿no?... ...tiene 56 metros de altura... ...está construido en sillería de granito... ...es decir, piedra de granito labrada... ...y tiene cuatro cuerpos bien diferenciados... ...el primero un cuadrado... ...el segundo un octógono... ...el tercero el campanario también cuadrado... ...y el último que es un cuerpo... ...cilíndrico con remate cónico ¿no?... ...empezó a construirse a principios del siglo XVI... ...y se finalizó en 1592... ...así que si queréis... ...entramos y lo vamos por dentro ahora. Dentro surge la sorpresa... ...tras una fachada arcaica... ...se presenta un mundo de escaleras de caracol... ...y líneas suaves que vuelven a demostrar... ...que la insignia de Pedroche... ...fue levantada por maestros. Tras una escarpada subida... ...de escalones labrados con paciencia artesana... ...llegamos a la cima... ...desde donde se divisa el esplendor de la Sierra Cordobesa... ...un lugar donde el aire anima a continuar el viaje. Al otro lado de este puente... ...se alza la ermita de Nuestra Señora de Piedras Santas... ...nuestro siguiente destino. Este edificio de piedra caliza y muros entallados... ...se encuadra a pocos metros del arroyo de Santa María. Hacia donde avanzamos para tener un encuentro especial... ...con la fauna y la flora de Pedroche. Bienvenidos a los Pedroches... ...nos encontramos ahora mismo en el arroyo de Santa María... ...que es una ermita de la Virgen de las Cruces del Guijo... ...con la ermita de Piedras Santas de aquí de Pedroche... ...y bueno vamos a hacer una pequeña rutita... ...en la que vamos a intentar... ...pues ver desde reptiles que se ven... ...en las grandes rocas de granito que vemos a lo largo del cauce... ...vamos a ver pequeños anfibios, grandes rapaces... ...y bueno, además de la vegetación propia del cauce del río... ...los bosques riberas... ...así que bienvenidos y vamos allá". Rapaces, anfibios y minúsculos habitantes del campo... ...se divisan con estos telescopios... ...y convierten la ruta en un encuentro cercano... ...entre el caminante y la naturaleza más escondida... ...poco a poco... ...Pedro explica a los viajeros el funcionamiento de las lentes... ...dónde apuntar... ...y cómo hallar tesoros ocultos... ...en un lugar lleno de secretos. Nos encaminamos a la búsqueda de la gastronomía popular... ...en 1998, Pilar y su marido pusieron en marcha... ...este restaurante que conjuga el sabor ibérico... ...con el paladar más fino... ...platos de siempre, como la carne ibérica... ...se dan cita en una carta... ...donde se disfrutan los sabores inconfundibles de la zona... ...y donde reina un plato especial... ...las migas con guarnición de ibéricos. Estas migas son especiales porque están elaboradas... ...con el pan típico de pueblo... ...hecho en horno de leña... ...y claro, acompañado con los productos de la huerta... ...sus pimientos y sus ajos... ...y todos los productos del cerdo ibérico... ...su chorizo, todo su panceta... ...entonces son especiales porque son las elaboraciones todas... ...con productos de aquí de la zona. Y es que son las carnes y los surtidos procedentes del cerdo ibérico... ...los que han hecho de Pedroche un lugar especial... ...pero no los únicos... ...a pocos metros de este lugar... ...a las afueras de la localidad... ...se levanta un pequeño negocio familiar... ...mantenido por otra especie... ...esta que sería que ya tiene algún premio en su currículum... ...y la certeza de estar haciendo bien las cosas... ...hace tiempo que se dieron cuenta... ...de que había que encontrar nuevas posibilidades... ...para esas dos mil ovejas que tienen en propiedad... ...así, mientras el padre mantenía su oficio de pastor... ...su mujer e hijas decidieron abrir un local... ...donde aprovechar esos lácteos... ...y convertirlos en quesos y yogures artesanales. Nuestro queso es de leche de oveja, leche cruda... ...tenemos tres modalidades de queso... ...tenemos el semicurado... ...con dos meses y medio de curación... ...un queso más ternito... ...el curado de cinco o seis meses... ...un queso ya con otras notas de sabor más fuertecitas... ...y el gran reserva de ocho o nueve meses... ...que ese es el estrella de la casa. De vuelta al camino... ...encontramos a nuestros caminantes... ...que ahora llegan a su destino. Atrás han quedado kilómetros de espesor... ...y de cauces fluviales... ...y la ruta les traslada... ...a la ermita de la Virgen de las Cruces... ...un lugar donde se unen... ...la Cañada Real... ...y la Cañada Real de la Mesta... ...las dos vías pecuarias... ...más importantes del norte cordobés. Es aquí desde donde nace un pequeño tramo... ...que les llevará al final de su camino... ...las ruinas de Majada Iglesia... ...bien de interés cultural. Bien, pues ya hemos terminado la ruta... ...nos encontramos en el nacimiento arqueológico... ...de Majada Iglesia... ...en el término municipal del Viejo... ...y aquí se encuentran diferentes vestigios romanos... ...aproximadamente del siglo I después de Cristo... ...donde se cree que existía... ...la antigua ciudad de Solia... ...justo detrás de nosotros... ...nos encontramos una gran piscina... ...donde se recogía el agua... ...y se llevaba por medio de canales... ...a una zona termal... ...que ellos utilizaban para su ocio y su esparcimiento". Es en este cerro situado a seis kilómetros de El Guijo... ...y conocido como el paraje de El Soto... ...donde yace la única ciudad romana conservada... ...y parcialmente excavada de los pedroches. Desde 1930... ...año en que están fechadas... ...las primeras excavaciones... ...los expertos de la zona intentan descubrir un paraje... ...que sigue escondido bajo la piedra... ...y que guarda en su interior... ...piezas fundamentales de nuestra historia... ...es en este rincón de piedra fría... ...y atardeceres dorados... ...donde nuestros viajeros... ...se despiden de su viaje. Pero hay otros rincones que visitar... ...y lugares en los que refugiarse... ...a pocos kilómetros de las ruinas... ...se alza este complejo hotelero con encanto ibérico... ...y aromas de siempre. Sus propietarios han convertido este sitio... ...en lugar de peregrinaje... ...de muchos turistas que buscan un escondite... ...para hacer parada y fonda. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Queríamos una habitación para este fin de semana? ¿A la noche? ¿A la noche? Sí. Muy bonita la zona. Subiendo estas escaleras adornadas de recuerdos... ...nos adentramos en un rincón... ...donde el pasado ha quedado congelado... ...y lo rural y lo urbano... ...estrechan lazos. Con el paso del tiempo... ...lo que resalta de este lugar... ...es el amplio abanico de objetos... ...recuerdos... ...y cachivaches que alberga en su interior... ...y que visten la casona de color... ...una pequeña muestra de que el pasado... ...sigue vivo entre sus paredes. Poco a poco... ...nos acercamos al final... ...del viaje por Pedroche... ...y el Guijo... ...atrás queda un recorrido... ...serrano... ...ermitas con historia... ...y el olor a tierra... ...y a agua... ...un placer para el viajero curioso... ...que se acerca a la sabiduría... ...del campo cordobés. Hola a todos... ...soy Juan Aguirre... ...gitarrista de Amaral... ...me preguntan por mi lugar preferido de Andalucía... ...no sé si voy a decir mi lugar preferido... ...pero uno de los que más me impactaron... ...fue Frigiliana... ...y en general... ...todos los pueblos de la exarquía... ...cuando yo venía... ...con el primer disco a tocar Andalucía... ...imaginaros a alguien que sale de Zaragoza... ...de Aragón... ...pues me resultó especialmente sorprendente... ...¿por qué?... ...pues porque... ...para mí era como otro mundo... ...la montaña... ...los pueblos de casitas blancas... ...parecía que estabas en un viaje en el tiempo... ...y me resultó... ...muy impactante... ...un paisaje en el que te perdías... ...y una gente encantadora... ...recuerdo Frigiliana... ...y tengo... ...siempre le digo a la gente... ...que no conoce la zona... ...que cuando vengan a Málaga... ...está bien que se pierdan allí". Gracias por enviarnos fotografías... ...de vuestros destinos favoritos de Andalucía... ...a nuestra cuenta de Twitter... ...hasta el próximo programa... ...en el que volveremos... ...con más fotos y nuevas rutas. Descubre Andalucía... ...quédate... ...con tu mejor tú. ¡Suscríbete al canal.